El primer día de trabajo puede ser para muchos motivo de nervios y desconcierto ante lo desconocido. Es por eso que desde el Hospital de Manise se lleva a cabo el programa Mentor, con el objetivo de acompañar a las nuevas enfermeras en su andadura y guiarles en sus primeros días de trabajo. Es una manera de a la gente nueva darle unas herramientas para además de realizar un plan de acogida, que la gente nueva tenga una persona de referencia, que les enseñe un poco al principio, como todos hemos sido perdidos, dónde está todo en el hospital, la forma de trabajar, les acompaña en la enfermería, quedan incluso para los primeros turnos o incluso antes de que empiece el primer turno de manera oficial que llevan ellos los pacientes, les enseña la manera de trabajar, el sistema informático. Una persona de apoyo que lo que te hace es de enlace entre no solo la supervisión y la enfermería, sino también con tus propios compañeros. Aunque tras ocho años trabajando en el hospital Gonzalo actualmente es mentor, también en sus inicios fue mentorizado. Solamente el llegar y los dos o tres días que puedes venir a aprender, o incluso más, tener a alguien que te ayuda, que te enseña, que te resuelve todas las dudas, porque después en cada hospital sabéis que trabajamos de una manera diferente, viene súper bien, la verdad. Además, luego pasamos un feedback tanto del mentorizado como de la mentora o mentor, y nos hacemos un poco de referencias para ver qué podemos mejorar, de qué nos ha servido, si lo extrapolaríamos incluso a otras categorías profesionales como hemos hecho. Además, con este proyecto, el Hospital de Manises ganó el premio al mejor póster defendido en las 33º Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras. Yo pensé que como era algo tan positivo y que no habíamos sacado todo el jugo que se podía, al menos a nivel de enfermería, porque ya sí que habían presentado un proyecto a nivel de recursos humanos, sino a nivel de enfermería lo que hice fue explotar un poco los datos del feedback que hay entre mentor y mentora y decir, vamos a lucirlo. Entonces, la verdad es que la exposición fue muy grata, tuvimos ahí cuatro minutos de exposición, había un montón de pósters y salió muy bien, le gustó mucho a la gente el proyecto y nos dieron el premio. Gracias a estas jornadas, este programa ha podido darse a conocer y, dado su éxito, seguramente muchos hospitales lo pongan en práctica a partir de ahora.